¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la información. Se desatan disturbios en la cárcel del Condado de Los Ángeles. Una pelea que involucró a por lo menos 80 prisioneros, entre latinos y afroamericanos, dejó a varias personas heridas. Así es, Carla. Por eso vamos de inmediato con Alberto Godínez hasta el centro de Los Ángeles con más detalles de lo que sucede. Te escuchamos, Alberto. Gracias y buenas tardes. A esta hora de la tarde, todo está bajo control. Sin embargo, no era así a las 12 del día, ya que dos personas, dos prisioneros, empezaron una lucha campal donde 80 personas se vieron involucrados. Cuatro de ellos fueron heridos y fueron trasladados a los hospitales del área. Con nosotros se encuentra la señora Marta Gómez. Ella tiene un familiar dentro. ¿Cómo se siente, señora? Pues yo me siento muy mal. Le digo porque por todo protestamos, por todo hacemos campañas, hacemos todo, pero no hacemos nada por los que están aquí adentro inocentemente. ¿Qué le dijeron las personas, los gendarmes, los que cuidan a los prisioneros? Dijeron que ellos no pueden dar información de nada ahorita porque todo no estaba bajo control todavía. Una verdadera pesadilla vivieron los familiares que tienen a sus hijos o familiares dentro de las cárceles, pero a nosotros sí nos hablaron a las autoridades y nos dijeron que de los 1,800 prisioneros que se encuentran en el sistema carcelario de Los Ángeles, pues en este lugar 80 se vieron involucrados. Ninguno de los guardias resultó herido y las otras cuatro personas se fueron, como les dije anteriormente, fueron llevadas a los hospitales del área donde se están recuperando. Las investigaciones continúan y nosotros, por supuesto, los mantendremos a ustedes informados. Ese es mi reporte. Soy Alberto Godínez desde la ciudad de Los Ángeles. Ahora regresamos con ustedes a nuestros estudios centrales. Claro que sí. Gracias, Alberto, por tu información.